Este video lo estamos haciendo para enseñarles que estamos modificando nuestras jaulas de 75 por 75 Los tenemos de esta forma Con separadores Y ahora los estamos modificando con jaulas tupidas Donde los gallos no se atan ni la cabeza Y no se alcanzan Estos gallos ya son los preseleccionados Para jugar Los preseleccionamos porque ya vimos que si Si meten bien la pata Fueron los más fuertesillos de su camada Estamos acondicionando esta área para tener los gallos Están bajando las tupidas Estos bebenderos Y pues los gallos no se alcanzan Ni uno ni otro Pero ellos se van dando cuenta que no se alcanzan Y pues ya Se van acostumbrando Así vamos a darle el acabado a toda esta parte de la gallera Porque Si necesitamos Que los gallos estén Se alcancen a ver Así me gusta que los gallos se alcancen a ver al menos Se estresan menos Si está menos oscuro para ellos A los gallos Va a ir agarrando forma a la gallera otra vez Con estos cambios Ahí va Gracias por ver el video Gracias por ver el video